Un derrumbe de unos 100 metros de largo por unos 30 metros de alto es lo que tiene la carretera interamericana sur cerrada desde el mediodía del domingo en el tramo entre Paso Real y Palmar Norte. La maquinaria está trabajando en la zona y el pronóstico más halagüeño sería dos días para que la ruta esté habilitada por completo una vez más. Se encuentra cerrado ahorita lo que es Palmar Norte a Paso Real, ruta 2. Según lo que nos indica CONAVI, que va a estar cerrado a menos 48 horas mientras liberan el material de la carretera. La policía de tránsito tiene la ruta cerrada con varios kilómetros de antelación y por el momento hay dos rutas alternas habilitadas, una de ellas con alto grado de peligrosidad y donde a menudo se producen accidentes. Sí, correcto, está calculado según el ingeniero de CONAVI que es para 48 horas mínimo. Bueno, ahí tenemos la costanera, la costanera y entrando del cruce dominicano hacia Pérez de León o de Pérez de León hacia dominical y hacia, ya sea, hacia Golfito o a Palmar. Y tenemos la otra ruta alterna es Ciudad Neile a San Vito, para la gente que va para esos lados. Esa es la famosa fila de can, con mucha precaución porque es una ruta bastante difícil. Una parte que es muy angosta, tiene mucha diente y muchas curvas. Palmar Norte y Paso Real son los puntos donde la ruta se cierra con vallas reflectivas mientras se terminan los trabajos en la zona afectada. El dispositivo es sencillo, es cierre total en el Paso Real y cierre total frente a la Policía de Tránsito de Palmar Norte. No tenemos absolutamente nada que hacer, no hay ninguna regulación que hacer porque ese es lo único que hay. De momento se está coordinando con los ingenieros para alegrar la situación y ver de qué momento abrimos esta ruta que es tan importante. En menos de un mes, este tramo entre Paso Real y Palmar Norte sufrió dos eventos que hicieron que la ruta se cerrara. Primero, un hundimiento que tuvo por unas 12 horas la carretera sin tránsito y ahora este nuevo deslizamiento. Además, estuvo cerrada por algunas horas por la caída de material, que es constante en esta zona. Primero, un hundimiento que tuvo por unas 12 horas la carretera sin tránsito y ahora este nuevo deslizamiento.